Ay, 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 yo lo quieroMealtete tienen tienen ver blanco tu eres una bellaca que puma pileta y te peina para atrás undara undanda undara undanda Y anda duro en la calle con un buchi encima siempre a arrebatar Na 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 Ah, 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 ah Para que tú sientas el nebuleo, la ñaña siendo transa o se ando en los callejones Un tigre con teta siempre con un buchi encima Fumando pila de mota para con los tiguerones Una mala con cojones ya tiene valor de más Ahora con to los chucky en una nota arrebatar Tuna y no la controla y ella no es mayor de edad Le tiene la soga el cuello rondando en la madruga Ah, 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 oh, ah, ah El queso es una panina en la que fumas pileta y te peinas pa' atrás Un tana un tante, un tana un tante Ya anda duro en la calle con un buchi encima siempre a arrebatar Un tana un tante, un tante La pati vive quemando con los panas todos los días, tranceando por la noche, siempre para en avería, bruchita pinta pop y con la calleta fundía, y anda con dos amiguitas que siempre están decididas, viviéndose la de tigre para con los tiguerón, se mueve en moto, garcía de noche en el callejón, un cótomo seguro pa' que le enrole el oblong, la pati una mala y media y se empanta con el cañón. ______________ No evito en un mundo, no evito en un mundo, no evito en un mundo. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Préjame en el party sin bandit. Hay una palabra, pero se pone romántica. Así que sí que prende, por pila la chantí. Si puedo amarilla, no puedo ser tomándola. Préjame en el party sin bandit. Hay una palabra, pero se pone romántica. que si que si que prende por pila la chanty si es por tu amarillo yo puedo ser domante contigo 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 que es lo que contigo si tu quieres conmigo y yo quiero contigo comete lo que tu tienes ma' pa' bajo del ombligo dime dime si no quieres que no quieras conmigo y digo oh pero que fue lo que te dio una miradera rara conmigo se te metió fue que me depuraste y la nota te subió que esto no le llegaste a lo que nadie le llegó y digo oh pero que fue lo que te dio una miradera rara conmigo se te metió porque me depuraste y la nota te subió que esto no le llegaste a lo que nadie le llegó y digo párame en el party simpanty hay una mala pero se pone romántica y si que se me prende por pila la chanty si es por tu amarillo yo puedo ser domante párame en el party simpanty la sombra no me espera que caiga la madrugá pa meterse una chip y par de tragos en gravedad no se lo que el se mete que lo pone a cancanía que le bajan los sudores durísimo de ventaja que te coja tus voces solo di que que el se va que si no el que lo puya que mas nadie va a sonar una menor de trece que lo puso a to' gata y si se dio un chip de mole tu va a ver que nos mata de aquí pa' allá de allá pa' acá de aquí pa' acá pa' acá de aquí pa' allá de allá pa' acá pa' aquí pa' acá pa' acá de aquí pa' allá de allá pa' acá de aquí pa' acá pa' acá pa' acá aquí pa' allá de 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 aquí La sombra no me espera que caiga la madrugá, pa' meterse una chip y par de tragos en gravedad. No sé lo que él se mete que lo pone a cancanía, que le bajan los sudores durísimos de ventaja. Que te coja tus voces solo, di que que él se va, que si no hay que los puyas, que más nadie va a sonar. Una menor de 13 que lo puso a to' gata, y si se dio un chin de moly, tú vas a ver que na' mata. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, de aquí pa' acá, pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, pa' aquí, pa' acá, pa' acá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, de aquí pa' acá, pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de ahí, de ahí, de ahí. ¡Vamos! Y cuando vuelvo por la esquina a cualquiera le se ponteo Ven y date una bautica pa' que sienta el cintureo Ven y date una malita le gusta que le repitan y yo loco que me mire como a malo la tecita Que le empaque a los panty por afuera de la ligra que le agarre ese culon que eso ella si le cita Le frené el chelopiste por allá por la lluvia y la dejé en el callejón porque era mejor Para que Wack 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 Es una psática maniática que le gusta esse culqueo que le jalen los cabellos y que le meteron lo de más Me voy a driving yendo a noviaания고 un pat rouge Ahí V1, oye algo Ahí notando que me quieran sacar de la PIA Me puse bonito y eso de guía Onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh 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 Con mi cuarto yo hago lo que me dé la gana Yo este es puro, quítate la bufana Onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh oh A, T, R, B, C, 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 Grano A, T, R, B, C, 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 Grano Onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh oh, onjiqui oh oh Oh, 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 oh. Yo ando, bueno, tan día, a los cueros todos los días, quieren sacarme de juicio, pila de parito a los días, esos partidos quieren bregarme, pero el valor donde tienen, los tampones rebosao por la cintura sobresalen. Dale, timbales, timbales, vive el que primero vale, hay mucha guerra por los blogueros, anotan a normales, a los negros se les pasa sus por ciento, un general bajo de un capo, pistola me está vendiendo. Y yo sé, yo sé que buscaron la forma de querer cerrarme el juego, pero yo no tengo tiempo pa' estar priséséndome por un mamacuevo. Ante, rock, set, 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 grano, ante, rock, set, set, grano. Oh, chiqui, oh, 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 chiqui, oh, 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 chiqui, oh, 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 chiqui, oh, 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 oh. Oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh, oh. Dando par de cruces por New York, quiero robarme una gata. Me gusta la adrenalina, no me brinde si pesa. Hasta las cuatro y vende con los compañeros en la terraza. Los monos andan por ahí, cuidado, que rápido te encha. Vaya fuerte, par de muertes, tienen dos mis compañeros. Uno, cuatro, están a treinta, los otros en el cometerio. La tampona está sonando, el barrio se está prendiendo. En el punto tenemos a todos los costos muy contentos. an даже red around se de de grano. Oh chiqui, oh, oh, chiqui. Oh, chiqui, oh, oh, chiqui. Oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh. Don't break for New York at all. B-b-co?! Anoche me puse el Ruling y se va a repetir ¡ bah yajud! Anoche me puse el Ruling y se va a repetir Anoche me puse el Ruling y se repetí Anoche me puse Ruling y se repetí Ay si se repetí A pota que se repite, mira Lenchita ya sabiendo que la prendo La última vez salió huyendo, no me vengan a su oferta Que yo no me vendo, yo estoy plantado de los doce Ustedes nacieron corriendo, ruling y cabriado Ya ha pasado de malo, le di pa' que saboree Y ahora no quiere soltarlo, a las cuatro de la mañana Voy montado en Juan Magalo, yo soy que canalizalo Que el loco quiere enjuágalo Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Ay, yo no ando escondido, yo le freno y se la prendo a la clara Ay, yo se la prendo a la clara Hay un nebulo en correduro y está todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Ay, yo no ando escondido, yo le freno y se la prendo a la clara Ay, yo se la prendo a la clara Hay un nebulo en correduro y está todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Y anoche me puse ruling y se va a repetir, ay, sí, sí se puede repetir. Dembere, 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 dembere. Tú deberías mirar, deberías mirar, deberías mirar, deberías mirar. Tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar. Entonces it's mine. Apágame la luz que tú debería estar chupando. Debería estar capeceando. Sin sueñar me está roncando ¿qué? Mira que hoy no es viernes santo, hoy se come carne crua que el pecado está intoxicando O de verdad está encuerándote, te gusta está curándote, no puedo estar llamándote al pelo Yo empecé dándote y ahora está cotizándote, estoy en la bajadita y ya cerraste esperándote Ahora que be one el west Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Mira prima, me va a dañar el ambiente Pariguaya, tú no sabes que uno es un delincuente Por ahí anda be one con los peines transparentes Profe, póngalo ausente que murió de repente No, 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 porque si yo supera en hacer música Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Cuero y tiguerones, cuero y tiguerones Mundo oscuro, mundo oscuro mundo oscuro Mundo oscuro mundo oscuro Mundo oscuro Los menores del bloque que andan duro Te empanquetan en la tarde Lo claro yo lo curo La doña que cerró su puerta y muse게요 Ella está clara de que no es piantini, que esto es mundo oscuro De noche lo topo, de día de crin Si frenan las cuatro letras hay que borrar por los helcín La menor que subió ahora y ya quiere entregar el pullín Marronca ya no está clara de que uno se ve clean Donde están los cueros y los tiguerones Donde no es cotorra, aquí es que se sabe quién es que la pone Mejor el que haz después y no me borre con los condones Que esto es noche de terror y tú sabes cómo se pone Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Cueros y tiguerones, cueros y tiguerones Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro Mundo oscuro, sentimiento cero El sufrimiento nunca parará Ya tú sabes al negro entero Andamos en lo mismo mami, atrás del dinero No nos podemos hacer cuentos y un bandido es un cuero Te gusta el calentón, el corredero Yo enfermo con la calle, ponerme un flow y peina el barrio entero Me gusta el guero, freno cada vez que puedo Decidí no quitarme porque me daño de nuevo Soy enfermo con los cueros, no puedo negarlo Ella es una mala, yo también un malo Yo no ando en nadie, los cuantos hay que buscarlos Las chicas quieren oro y los Jordan hay que pisarlos Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones Y a todas las menores con piercing en los pezones Una super, que quiere que la detone Esta programa me dijo que la cabaña ya la pone Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones 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 Mundo oscuro, que allí están los cueros y tiguerones Mundo oscuro, donde están los cueros y no condener Quiero dos truchas que pelen con Yulepa Yo elegí a mi esposa y lo que ella diga Eh, guardo para arriba, guardo para ella En la disco me fundo y le pido toda la botella Quiero a su amiga, también la quiero a ella Y en la cabaña no hacemos un trigo, hacemos una trigo No tengo dos granos, tengo una mate coco, bile coco Yo, bile coco, yo, bile coco No tengo dos granos, tengo una mate coco, bile coco Yo, bile coco, yo, bile coco Ya de abajo te voy Ya de abajo te voy Tu maldita para Tu maldita para Con cincuenta mujeres Baje pa' la cuatro bolas Nadie puede hablar de mi, me lo estoy buscando todo La policia lo sabe pero ando con quince clov No es pa' buscar problemas, es pa' darte bile coco Bro, 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 bro Y habla de tú Bro, 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 bro Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, bile coco Yo, bile coco, yo, bile coco Yo, bile coco, yo, bile coco Ya de abajo te voy Ya de abajo te voy Ya de abajo te voy Sin cintureo Sin cintureo Es flaco que estoy pero tampoco soy feo No creas que va de robo si me roben un teteo Sin cintureo 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 Cintureo, 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 cinture Tú puedes hacerse panquete, ya que tú te aseguras que por más cintura que des, tú siempre me pides más. El mixte que yo cojo cuando te quiere guiare, que tú eres la masanti, que tú nunca has hecho na' que. Cintureo, Diego, yo sé y me gusta tu piloneo y tu mia con el mano que te da tu cintureo. Cintureo, che, cintureo, che, cintureo, che, cintureo, che, cintureo, che, es Así flaco que estoy pero tampoco soy feo No creas que vale robo si me roben un teteo, che. Cintureo, che, cinture, che, cinturee, che, oreo, che, oreo, Oreos, cintureo, chintureo,cription没 Giapida, curioso, rapid, curioso, rapid, curioso. No, 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 no fui, yo fui en 70 que lo dejaron loco, ya dejan la pércora, están majando cocos, los tigueres me tiran pero yo no lo conozco, pa' llegar me van a tener que sacarse el loto, no le vendas sueño, un gante le quita sueño, de república dominicana soy el dueño, una llamada pa' Santiago, otra palabra el toma, te tiramos en Río Geni y sales por la toma, yo soy millonario pero de verdad, por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más, no te muevas mucho pa' que no salgan disparos, de la cuadra con el chilén se dolen Villafaro. Música, manejo y talento que yo le llevo, llego el año nuevo, estoy soltero y dando huevo, tú el que no me sume en mi sistema lo solté y tengo como cuatro TG en el pasaporte, fue yo que me expuso, yo espero que tú soportes, Tembo ya cambió no son los tiempos, es rápido, rápido, répido y furioso, coño este gordito que siga es endoloroso, yo te la doblé, tú tienes que cógelo al paso, que es por mi carrera que no te da un fuetazo, Rápido, 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 rápido. RAPA DE E T RAPA DE E T De México pa' Santos, Domingo, línea directa, los cuadros pa' los gringos El EP con diamante, los cueros te mons lindos El EP con diamante, los cueros te mons lindos Suburba blindada, Armada la maskedá, trata-ta por tu cara Suburba blindada, Armada la maskedá,та-ta por tu cara Suburba blindada, Armada la maskedá, trata-ta, trata-ta por tu cara Tenemos los petarlos Rapid y furioso, rapid y furioso Rapid y furioso, me siento � twitter en bollybook con los famosos Rapid y furioso, me siento to red en bollybook con los famosos ¡Rápido! Me siento Tourette en Hollywood con lo famosa' Yo soy millonario pero de verdad Eso es lo que pide la favela Eso es lo que pide la favela. Eso es lo que pide la favela. athy 씨가. Yo digo pipipipua, papapapapapua. prepotективipi, papapapapufama. 오. Cuando el fano pa' los pino me traen pues las favelas con pistola, con el pecho afuera porque tiene el blanco he controlado, bañerando palo. No fue de carambola por la greña, bile veces que le quemé la consola. Te estoy dando un consejo, dándole de una chola y cuido con lo de kudita que ella vil fácil te viola, La andan profugá porque vendió a su chico, no era su tipo lo que quería perder el chelito. Travieso como la mermel chamaquito y te quedaste tieso al bello que tú nunca viste. Y palopino, pipino, papalo, 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 pino, y palopino, pipino, papalo, papá. Hoy tamo en alta, manito, voy a romper la pista. El brillo se me besó, 100k en la pinta. Modelo solo de revista, porque no es lo mismo llegar que llegar con el artista. Pi, 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 po, 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 tu gata se puso loca y el loco se lo metió. Tamo en alta, un poke weekend, un vasito de funk y pa la calle porque todavía no nos busca Dios. Y aquí es que busca Dios lo encuentra, tengo mi double y a cuarta dos de treinta. Pregunta por ahí quién inventa, me tome tienen miedo y más ahora que bajamos con la greña. No lo tengo que ser chino, no hay gente, tengo uno valentino. Yo no disparo nada de eso, yo no me la doy al fino. Cuando bajo pa las cuatro me olvido de mi destino, prendo un vino y me imagino que me vivo la diapachino. Pasa un vino, que me quiero poner como Nino, con los ojos chinos y malandreo como un asesino. Lo tenis con la gorra yo siempre te la combino, tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino. Palopino, 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 palopino. Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino. Y digo pipipipipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Déjame eso, vamos a ver que lo oí ploplo. Yo le dije a tu socorro que conmigo no, no, que conmigo no, no, que conmigo no, no. Me tiré jalopino, tiene un corredero tolentino, la favela está prendida, déjame fumar muy fino. Me gusta correr color pa' chino, no hablan mucho tan niño, eso tú sabes que no es lo mismo. Y digo pipi, pipi, pipo, popo, pa' que déjame eso, vamos a ver que lo oí ploplo. Y digo pipi, pipi, pipo, popo, pa' que déjame eso, vamos a ver que lo oí ploplo. Con una mala que le gusta cuando le prendo lo fino, con la manada de frente yo contigo no adivino. Que te brega, mi palabra tiene más que doble filo, esa sucia la choque porque contigo no se vio. Yo de la cama pa' los pinos me pararon con un vino, yo con el bimbo lo resto y esa perra no se vino. Y digo rumba, calle, quiero una mala que te rulen pa' que me enrole la valla. Digo rumba, calle, quiero una mala que te rulen pa' que me enrole la valla. Un vino que si no es pa' la foria es pa' los pinos, con los chukis pa' el destino, con el peinero divino. Ellos están claros de mí que es más de a to' lo que maquino, si me topan los asesinos saben que los estés minos. Ay, y es miedo que le tienen a la greña. Guadagnia Engloglo crema Delincuente más huevo, apréndete el sistema Engloglo crema. Yo no voy a la playa porque lo explotó en bloquema Y si ya estoy cenizando hoy un poco de crema Me trajo un chen de arena. Sembré una mata y hierba Le disto ese tabaco y salí con la glo crema Me busqué un par de problemas Le dije mierda a tolentino, anda otro amor atrás de mí, yo bebiendo en un casino. Por el barrio ya sabían que fue verdad lo que decía, que cuando compré a la glocrema las noticias no serán buenas, nada más fue ese demonio, el diablo a mí me tiene miedo, el rapero con un 30, que no se mide pa' la palabra, rapa, su madre para todos y sin a su madre la embarazada, glocrema tolentino, glocrema tolentino, tapa baño tolentino, tapa culo tolentino. Pero Kitty, tú estás buena, pero tienes un novio con glocrema, el verso de glocrema, 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 glocrema. glocrema, gloglocrema, 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 gloglocrema. Que delincuente, ma guapo, apréndete el sistema. Glocrema, soy amante a la novela, roja los tijeras, hacky, ojo por rojo, y trae yo por traición. Es que hierro mata, hierro muere, yo te mato con la glocrema, cogeré tu cadáver pa' jugar tiro al blanco, una caja color crema, saliendo como los lobos cuando la luna se llena. Ustedes de estos son de mentira y mi gente si son de vera, vengo gente chuki mala, carcelera, 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 tu no te ha enamorado de una perrita carcelera, tu no tu no te enamorao de una perrita carcelera tú no te enamorado de una perrita carcelera Tú no te enamorado de una perrita carcelera